Iba así, a marcar el anel, cuando me dice la llamada, nada, y ahí me dijo, el teléfono, porque te cosió a mi, nada, si, de ahí le preguntó a Ramba, y este, si, bien feo, mire, no, cólera me dio este teléfono, está bien pálido, mira, ya van a ver el video después, te cosió, yo le dije, no hombre, vamos a presentar un video, como nosotros trabajamos aquí en la USA, miren, esta es madera, se llama Brazilian Cherry, así se instala acá, estas son las pistolas que usamos, esas, son las máquinas, se ve un solo desorden, pero después lo ordenamos, y queda bien bonito, estos son baños, aquí nomás vamos a parar, porque vamos a poner una pieza de mármol, y acá, va a la mitad del cuarto, tengo muchachos también, aquí, ahorita están en un descanso, porque es hora de almuerzo, son las 12, acá, uy, que feo, aquí en esta pared, vamos a instalar del mismo tipo de madera, acá, en la segunda planta también hay, al otro lado también hay otra parte, todo esto ya está instalado, aquí, está instalado, es una madera que este señor la compró a una subasta, pero viene demasiado mala, estos son pasos que los acabo de instalar, ya están terminados, aquí, aquí, ya está instalado, aquí, ya está instalado, la instalación tenemos que terminarla hoy, quieren ver como, como está la madera, viene una madera más ancha que la otra, son aperturas, pero vamos a echarle un sellador ahí, que es como una pega, pega, como mismo se rinde esto, para que quede sellado bien, porque demasiado abierta, esta es la otra parte, así es, acá, es la, es afuera, miren que bonito se mira, ahí tenemos al desorden nosotros, un basurón, miren un montón de basura, tengo que poner la troca allá, para montar esa basura y lo botar, sí, bastante, no sé, es que mañana venimos a lijar, vamos a lijar esto, con las escaleras, uy, cuando le ponemos el brillo, esto se mira bien lindo, bonito, 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 esa es la ven, con la que trabajamos, esta es afuera, para que vean como es, aquí tenemos un solo desorden, bueno, hasta aquí nomás vamos a dejar esto, porque, estamos haciendo una prueba de sonido, la